¡Hola! Somos José y Mónica y junto a nuestros dos pequeños peluditos estamos recorriendo el mundo en nuestra furgoneta camper. Hoy nos despertamos en Chile para iniciar nuestra aventura por la carretera austral y te llevamos con nosotros a descubrir uno de los lugares más impresionantes de toda la Patagonia chilena, las Capillas de Marmo. ¡Acompáñanos en una aventura más de Otras Formas de Vida! ¡Se ha llenado de color! ¡Hola, bicho! Tras entrar a Chile por el Valle Chacabuco y pernoctar en el margen del río Baker... ¡Venga! ¡Vamos! ...nos despertamos para ver que no veíamos gran cosa. Claramente se ve menos ahora de lo que se veía ayer por la noche, pero con que esta niebla levante, esto tiene una pinta de ser precioso, ¿eh? Y hace un frío, quedan las nueve y media y teníamos dos grados negativos. A ver si este sol empieza a subir, se lleva la niebla, que... que Nacho tiene el moco congelado. Como la niebla no se iba, seguimos camino y llegamos a la confluencia del río Baker con el río Chacabuco. Un absoluto espectáculo de aguas azules y espumas. Esto es una locura. No me extraña que sea un río de rafting, ¿eh? Sí, sí. Lo que no se ve lo de ahí atrás, ¿eh? ...señora vaca, ¿te importa? ¡Ay, atasco! ¡Gracias! Perdón haberte molestado, vaquita. Está fuera de casa. Ya. Nuestro inicio en la carretera austral nos dio una buena idea de lo que veríamos a lo largo de este camino. Muy poca gente y más bien poco sol, pero verde, verde y más verde. ¡Qué pena que nuestro cristal esté tan sucio! ¡Qué pena que nuestro cristal esté tan sucio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Peor aún! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puerto Bertrán! Aquí vamos a haber venido a dormir. Siempre se nos cambian los planos. Bueno, pero hemos visto unos bonitos paisajes. ¡Welcome! ¿Pero qué es esto? ¡Está pavimentada la calle! Hicimos una parada en el exótico Puerto Bertrán para informar de que ya habíamos cruzado de la frontera y hacernos con un chip chileno. Nacho, el perro marinero. También visitamos Puerto Guadal, donde comimos a la orilla del gran lago General Carrera y disfrutamos de hacer un poquito la fotosíntesis. ¡Bienvenidos a Puerto Guadal! ¡Es muy bonito! ¡La verdad! ¡Al menos este lugar! ¡Ahí es el cementerio! ¡El sitio más tranquilo! ¡Se va cayendo abajo al perro! ¡Si se cae más tú! ¡Nacho! ¡¿Qué te caes?! ¡Este fue el aventurero! ¡Papé romano! ¡Bacalapa! Rumbo a Río Tranquilo, Puerto Río Tranquilo. A ver si nos tranquilizamos. Hemos conseguido una empresa que nos va a ayudar mañana a visitar las catedrales de mármol. Y... ¡Podemos llevar a Nachito! Nacho se hace marinero. Nos van a dejar llevar a Nacho a la excursión. Para adentro, que aún no toca pesear. A ver qué tal se porta, ¿eh? Que el tío jamás ha estado en un kayak. Aquí, a tu sitio, venga. Esperemos no ve la nota mucho. ¡Vamos! ¡Ay, sí sí! ¡Para! ¡Tú! Me has dado mucha pena. Sí. Ahí, haciéndome correr después de comer. No hay derecho. El camino de Puerto Guadal a Río Tranquilo nos llevó bordeando el gran lago. Y atravesando puentes sobre ríos caudalosos de un azul que jamás habíamos visto. Era, sin duda, un paisaje de cuento. Un paisaje de la noche. 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 Hoy nos vamos a un sitio increíble. Buenos días. Lago increíble y Río Tranquilo. ¡Hola, bebé! Y nos dejan llevarnos a Nachito en la barca. ¿Qué pasa? Perro náutico. Así que así no le tenemos que dejar solito Es una excursión de dos horas y media Y nos van a ir llevando por un montón de lugares increíbles en este lago Por desgracia a este no le podemos llevar Pero lo pasaría demasiado mal Así que le vamos a dejar cuidando de la croqueta Y ya está todo listo, ¿no? Sí, más o menos Llegamos tarde, como siempre Qué raro que llegamos tarde Y que Moni no cabe en una talla única Joder, es que me cae súper grande esta unidad Esperemos, no tengas que hacer nada No creo que tengas que hacer nada Hay la gente que llega a tiempo Nacho no entiende que tenemos prisa Yo no he visto las tapas de sol, muy mal Muy mal Yo estoy llorando Bueno, es la emoción La verdad es que no sabemos de dónde vamos Casi no sabemos con quién Porque hemos ido tarde Estamos siguiendo a unos que ya no nos puchan el coque de nosotros Nacho cree que le vamos a tirar al alto Y el otro baño, ¿no? Como siempre, Nacho nos sorprendió por su capacidad de adaptación Este perro podría ser astronauta Subimos en la barca Y volamos sobre el agua hasta un barco abandonado Era de los tiempos en que había explotación minera en la zona Nelson, nuestro guía Nos iba explicando todo También vemos allá donde se ven los árboles Algo de lo que fue la infraestructura abandonada allá De lo que fueron las funciones mineras Minera, la chiva El siglo pasado trabajó acá A mediados del 50 Y en algún momento Todo lo que fue el poblamiento de esta cuenca Se hizo vía lacustre O también por las costas Pero a caballo o a pie se hacían esas actividades Esta es la Panichini Hoy la de los Arrayanes Nos vamos a dirigir ahora a la otra zona de contemplación A la que es de la misma isla Solo que nos vamos a encontrar ya con las formaciones calcáreas Permanezcan sentados, por favor Ahí les vamos a decir cuando se puedan colocar de pie Tengan cuidado con sus manos En el borde de la embarcación Y vuelto Ahora sí pueden colocarse de pie ¿Puedo venir adelante? ¿Puedo avisar cuando se derrumbe? Sí Nuestra visita podría haber acabado aquí Y ya nos hubiésemos quedado maravillados Por lo que habíamos visto Pero aún había más Mucho más El santuario natural Capillas de Mármol Abarca un área costera de unas 50 hectáreas Las cuevas de Mármol Se han formado a lo largo de miles de años Tras la retirada de los glaciares que habitaban la zona La erosión que el lago glaciar y el viento Producían en las rocas costeras Iba dejando a la vista los estratos de mármol El color del carbonato de calcio Junto a las franjas de limonita y cuarzo Forman este espectacular fenómeno Fuimos recorriendo varias formaciones Dejando la joya de la corona para el final En nuestro recorrido Hemos visto una cría de cóndor Que había caído de su nido antes de poder volar Pero por suerte sus padres seguían alimentándolo Por lo que aprendería pronto También conocimos la trompa del elefante La cara de la vieja Y el perro Gracias a la pareidolia Ilusión de la percepción visual Que nos hace ver formas que conocemos Donde estas en realidad no existen Hasta hemos visto el hermano de piedra de Nacho A todo esto Nacho ha sido la estrella del barco Con todos queriéndose sacarse fotos Con el perrito marinero Se han lavado los dientes esta mañana Nelson nos habló también del peculiar azul del agua Causado por el sedimento glaciar Que proyecta sobre las superficies grises y blancas Un tono de azul etéreo La 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 ¡Ay, qué frío hemos pasado! ¡Qué increíble experiencia! ¡Ha sido maravillosa! Sí, es muy, muy recomendable. Es verdad que hemos tenido el mejor día que podíamos tener, pero aquí siempre hace frío cuando vas en una lancha, ¿cómo se dice? Volando sobre el agua. Porque el aire corta. Y yo sé, por una vez ha sido yo, si no yo, no iba bien preparado. No, he tenido mucho frío. Se ha ido así, se ha ido con esta sudadera. Y una camiseta por debajo. Y le dije, coge el cortavientos. Una vez que íbamos tarde. Chiqui, ¿no ha podido venir? Chiqui, ¿has cuidado bien de la casita, bebé? Ha estado aquí muy a gustito al solecito con estas súper vistas que tenía al lago. Igual nos ha visto pasar por ahí. No, 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 no. No, 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 no.